¡Hola! ¿Qué tal? Les traigo esta hermosa canción de Queen. Vamos a comenzar con una serie de acordes descendentes y empezamos primero con un toque en G sostenido mayor, ¿ok? Y después vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Y después. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a hacer lo que viene siendo la introducción que sería la siguiente. Ok, y ya un poco más rápida sería así. ¿Ok? Y lo voy a hacer una vez más, ¿ok? Y ahora empezamos con el verso. Lo voy a hacer lento para que sea un poco más rápido el tutorial. Después. Ahora. Ok, en una parte va a hacer este adorno. Y después. Bajamos. Subimos. Y después. 2 sostenido mayor, ¿ok? Y después. Y el bajo. Este ya lo habíamos visto, ¿ok? La. 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 vamos a estar arpegiando y los bajos van a ir descendiendo y después otra vez el verso NA 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 Ok, en esa parte Vamos a quedar aquí en sol sostenible mayor Y después Ok, unos tiempos Y después, vamos a descender Ok, dos sostenido mayor y después Lo convertimos, este fa sostenido mayor Lo convertimos en menor Y después Ok Re sostenido mayor Y después entra en la guitarra Lo voy a hacer lento ¿Qué es lo que se puede hacer? y después nosotros entramos ok ahí esa parte la verdad no la alcancé a sacar la de la guitarra, de mi es algo complicada pero nosotros vamos a incorporar así ok vamos a tocar re sostenido mayor, así después regresamos y después ok, hasta que llegamos a una parte la verdad la canción está muy repetitiva volvemos a hacer lo mismo y llegamos a una parte donde empezamos todo tranquilo la voy a recortar la 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 Ok, básicamente terminamos así Terminamos en Sol sostenido mayor Ok, rematando Y hacemos lo siguiente Ok, así terminamos, ok Y bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial Y los vemos hasta el próximo video